Bueno, buenas tardes, soy Carlos Alberto Churva, soy experto internacional en todo lo que tiene que ver con la formación en creatividad e innovación, justamente vamos a coordinar el primer módulo de la diplomatura que va a ser de creatividad en la sociedad, es una formación de posgrado y fundamentalmente lo que me ha traído aquí es todo un recorrido de más de 30 y pico de años en los cuales he desarrollado el tema de la creatividad para facilitar el desarrollo de la creatividad de otras personas, de equipos, de trabajo y grupos y también a nivel de organizaciones y empresas. Bueno, en este primer módulo vamos a hablar de creatividad y todo lo que tiene que ver con la complejidad que implica ya que la creatividad, vos me preguntabas en relación a cuáles son los objetivos, los contenidos justamente los objetivos es que las personas que asisten, que provienen de distintas formaciones y disciplinas puedan tener un primer acercamiento a la temática de la creatividad, la influencia que tiene la creatividad para dinamizar a la sociedad y a las instituciones, hacer digamos de alguna manera un rol de facilitadores y animadores del proceso creador de las otras personas en las organizaciones e instituciones, conocer las características de las personas creadoras, cuáles son los ambientes que pueden favorecer o por el contrario inhibir el desarrollo de la creatividad, conocer que la creatividad no es solamente la famosa lamparita que se nos prende, si existe, pero es un momento dentro de un proceso, conocer entonces las etapas que implica ese proceso es muy importante para estar en mejores condiciones de desarrollar la creatividad y la innovación, tanto a nivel digamos de la educación, del arte, de la ciencia, del diseño y de todas las demás disciplinas. Es muy interesante la consulta que me haces en cuanto a cómo está ubicada, posicionada la creatividad dentro del día a día y dentro de las instituciones. En realidad es algo que si vos hablas con muchísima gente, todos te van a decir que les interesa la creatividad, todas las dirigencias de las instituciones y empresas van a hacer lo mismo, es más, ahora lo incorporan en la visión, la misión de la empresa, lo que se valora. El tema es que hay una distancia entre el discurso y la realidad. ¿En qué sentido? En que, por supuesto, a todo el mundo le interesa la creatividad, pero puede haber, y de hecho las hay en muchas organizaciones, instituciones educativas y empresas, hay una cierta característica que decimos que bloquean la creatividad. Los bloqueos pueden ser a nivel personal, pero también pueden ser bloqueos a nivel institucional u organizacional. Entonces esos bloqueos, ¿qué es lo que genera? Que las personas más creativas muchas veces no las puedan desplegar en esas instituciones. ¿Por qué? Porque en general están formadas o formateadas esas instituciones de una manera rígida, más estereotipada y más tradicional. Todo lo que tenga que ver con creatividad parece disruptivo, de hecho lo es, implica riesgos, que de hecho implica, por lo tanto hay que poder prepararse para dinamizar la institución desde otro lugar que no sea desde el tradicional. Pero bueno, bienvenido que ya, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional de Cuyo y dentro de la Facultad de Educación, esté ya, digamos, lanzándose hoy, damos comienzo a la diplomatura de posgrado en creatividad. Así que me parece excelente. Gracias. 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 Gracias.